Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y este tema no está basado en algo que se pueda leer nada más así, un comentario en internet, sino de que hay hermanos que gracias al Eterno tenemos en todo el mundo. O no en todo el mundo, pero sí en la mayor parte del mundo. Y algunos hermanos se han ido comunicando, aunque son poquitos, pero son creyentes y son almas que valen más que oro para el Eterno. Porque Yahshua derramó su sangre por ellos y viven en algunas áreas como Uganda, como Egipto, etc. Y ya algunos de ellos ya están saliendo de allá. Entonces, vamos a ver que se está secando el río Nilo y que esto está profetizado en la Tanaj. Y también vamos a ver que prácticamente ya se secó el río Éufrates y todavía no se llega ni a las trompetas ni a los Shofarot. Es decir, que son sellos, son trompetas y las copas. Entonces, vamos a ver que todavía ni siquiera se llega ahí. Por eso, quiero que dentro de ocho días estemos pendientes del tema, el sexto sello. Porque muchos hermanos piensan que se destapa un sello y que ese día ocurre. Y se destapa un sello y que ese día ocurre. Y no es así en la Tanaj. Si tú escuchas los audios de Apocalipsis que están ya grabados desde hace algún tiempo en la página GozoyPaz.mx, verás que lo que menciono yo ahí, en lo humildemente que yo sé, es que no lleva una secuencia en muchas veces Apocalipsis, His Galus, Revelación. Y que los sellos y las trompetas, para que se entienda, y las copas están entrelazados. Y que el sexto sello, del cual vamos a hablar dentro de ocho días, abarca hasta la ira. Entonces, ¿cómo es que se ha empezado a cumplir la profecía? Vamos a ver ahorita Isaías 19. Yo les digo en qué momento. Lo que sí quiero que, por favor, anoten en sus apuntes es esto. Pueden anotarlo como título. Se seca el río Éufrates y se seca el Nilo. El Nilo todavía tiene un nivel de agua bastante suficiente, pero vamos a verlo esto con cuidado. Vamos a empezar que el río más grande es el Amazonas. Y el río Nilo le sigue en tamaño al Amazonas. Es un río bastante grande, que tiene seis mil setecientos cincuenta y seis kilómetros de largo. Anoten esos datos, por favor. Seis mil setecientos cincuenta y seis kilómetros de largo tiene el río Nilo. Ahora, la gran mayoría piensa que el Nilo solamente corresponde o pasa por Egipto, pero no, pasa por diez naciones o varias naciones. Estas naciones están en África. Entonces, pasa por diez naciones africanas. Esto es importante que lo anotes, porque todo eso está en la Tanaj. Pasa por diez naciones africanas y después desemboca en el Mediterráneo. Y esto es muy importante, porque el Mediterráneo siempre ha sido un mar que ha sido peleado por todos. Por eso, en el caso de Israel, es tan peleada esa tierra bendita de Yahweh. Porque mucho comercio y demás es a través del Mediterráneo. Y Tel Aviv, por ejemplo, da hacia el Mediterráneo. Ahora, las naciones africanas son estas. Anótenlo, por favor. Uganda. Uganda. Sudán. Lógico, Egipto. Ruanda. Tanzania. Kenia. ¿Vamos bien? Etiopía. Burundi. Burundi con B grande. Burundi. La República Democrática del Congo. Y Eritrea. Ahora, vamos a ver, amados ajín, ahorita en la Tanaj, que el río Nilo es tan importante en la Tanaj que todo el tiempo se está ministrando desde la bendita Torá, prácticamente hasta el final de Apocalipsis. Y yo lo que quiero comentarles es esto, miren, al secarse el Éufrates y al secarse el Nilo, que el Éufrates, vamos a ver unas fotografías, realmente ya está prácticamente seco, toda esa zona va a tener una hambruna. Anótenlo, anótenlo, toda esa zona va a tener una hambruna. Y vamos a ver que el Éufrates está en Irak, lo que era Mesopotamia, lo que fue Babilonia. Vayan anotando todos esos datos, es muy importante. El Eterno va a hacer que estos dos ríos se sequen en su totalidad como juicio por todo lo que hicieron con Israel o contra Israel. Ahora, claramente vemos que en el libro de Apocalipsis, al desatarse los sellos, empieza una hambruna y esa hambruna ya empezó, amados ajín. No estamos esperando que suceda Apocalipsis, ya estamos en Apocalipsis, por así decirlo. Se están sintiendo temperaturas, anótenlo, de 50 grados centígrados, tanto en Egipto y en otros países que ya mencioné, los otros países que ya mencioné, y también en Irak. Y eso tú fuiste testigo en las noticias, 50 grados centígrados. Los últimos reportes que yo leí de información seria, porque hay mucha charlatanería en internet, es que la sensación térmica ya llegó a los 75 grados centígrados. Esa es una barbaridad. Por eso, no sé si tú oíste hablar, por ejemplo, en el caso de la India, murieron miles de personas. Solamente los gobiernos anunciaron 800 personas muertas por el calor, pero eso ya empezó. Ahora, en toda esa zona se siembra mucho trigo, anótenlo, y el pan está hecho de trigo. Entonces, al escasear el trigo, lógico que escasea el pan. Ahora, amados ajín, pueden anotar esto, es muy importante que anoten. Si agregamos que es sequía, falta de trigo, gente que muere por el calor, y lógico, si hace falta trigo, hace falta pan. Entonces, estamos hablando de escasez, anótenlo, y hambruna. Y aparte, viene la guerra. Eso ya está sonando mucho, los rumores de guerra, como dice nuestro Adon Yashu HaMashiach en Matiyahu, en Mateo 24. Ahora, el río Nilo es un río, decía yo, bastante grande, porque es el segundo en tamaño, el primero es el Amazonas. Entonces, anoten esto, porque lo vamos a ver en un mapa. Perdóneme, los afluentes, por ejemplo, está el Nilo Blanco, anótenlo, el Nilo Blanco, y está el Nilo Azul. El Nilo, el Nilo Blanco, está al este de África, y el azul está en Etiopía. Decíamos que pasa por ahí también el río Nilo, tú lo anotaste en los países, ¿de acuerdo? Ahora, desembocaba en siete brazos, y esos siete brazos iban a parar al Mediterráneo. Lo que sí, también les pido, por favor, que anoten, por el bien de todos, es que el río Nilo está disminuyendo terriblemente en su caudal. Ustedes me dicen cuando pueda continuar. Ahora, todo esto es por la soberbia desde los faraones, y nosotros hemos aprendido aquí en esta que y la gozo y paz, que ministramos Torah nada más, creemos que Yahshua es el Mashiach, guardamos Shabbat, guardamos las fiestas, guardamos la Kedushah, guardamos el pacto de la circuncisión, no hacemos Kabbalah, no mencionamos, entre comillas, los falsos 72 nombres de Dios, así lo digo tal cual, no ministramos cosas esotéricas ni más. Eso es muy importante decirlo, porque si va a venir juicio para toda la tierra, el Eterno tiene que encontrarnos limpios. Ahora, vamos a Isaías 19, por favor, y vamos a ir estudiando con calmita, amados, porque hay mucho que aprender hoy. ¿De acuerdo? En Isaías 19, Isaías 19, vamos a abrir nuestra Tanagaya. Esta profecía que vamos a encontrar acá, sobre todo en ciertos versos, no era para esa época, era para esta época, amados, a Him. Dice profecía sobre Egipto, he aquí que Yahweh monta sobre una ligera nube, eso dice de Yahshua, aleluya, y entrará en Egipto y los ídolos de Egipto temblarán delante de él y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Levantará egipcios contra egipcios y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Y eso es lo que ha sucedido en los últimos seis años. Es una profecía para estos últimos años. Ahora, recuerden, ahorita, por ejemplo, Siria, se están dando, se están guerreando, hay una guerra civil de ya más de 250 mil muertos en Siria, entre ellos, entre ellos mismos, no son otra nación la que invadió Siria, entre ellos mismos. Entonces, el Eterno confunde a nuestros enemigos y hace que se den entre sí, aleluya. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él y destruiré su consejo y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. Esto es muy importante por la parasha de mañana, Shaftim. Vamos a ver Deuteronomio 18, verso 10 en adelante. No hagas pasar a tu hijo o a tu hija por el fuego, etcétera, etcétera, que no hay en medio de ti adivino ni agorero, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, dice el 4, y entregaré a Egipto en manos del señor duro y rey violento, se enseñorará de ellos, dice el Adom Yahweh de los ejércitos. Y las aguas del mar faltarán y el río se agotará y secará. Eso nunca ha existido, hasta ahora que ya empezó. Por favor, muchos confunden esta profecía que sucedió hace tiempo. No, subrayen el verso 5, por favor. ¿Sí? Y las aguas del mar faltarán, el río se agotará y se secará. Y se alejarán los ríos, se agotarán y secarán las corrientes de los fosos, la caña y el carrizo serán cortados. La pradera de junto al río, de junto a la ribera del río y toda cementera del río se secarán, se perderán y no serán más. Ocho. ¿Me siguen? Los pescadores también se entristecerán, harán duelo todos los que echan anzuelo en el río y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas. Los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos. Es que van a echar su red y ya la están echando en ciertas partes del Nilo y ya no están recogiendo ningún pez. Porque todas sus redes serán rotas y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces. Tú sabes que a veces se hacen, digamos, como criaderos de peces, ¿de acuerdo? Todo eso se está acabando. Ahora, aquí quiero en el once que subrayen una palabra. Ciertamente son necios los príncipes de Soán. Subraya Soán. El consejo de los prudentes consejeros de Faraón se ha desvanecido. ¿Cómo diréis a Faraón? Yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos. ¿Dónde están ahora aquellos tus sabios? Que te digan ahora o te hagan saber qué es lo que Yahweh de los ejércitos los ha determinado sobre Egipto. Se han desvanecido los príncipes de Soán. Subraya. Se han engañado los príncipes de Menfis. Subraya Menfis. Engañaron a Egipto los que son la piedra angular de sus familias. Yahweh mezcló espíritu de vértigo en medio de él e hicieron errar a Egipto en toda su obra. Como tambalea el ebrio en su vómito. Eso subrayalo. Me gusta mucho cómo habla el Eterno. Porque él es directo. Porque él es el Todopoderoso. Y no aprovechará Egipto cosa que haga la cabeza o la cola. Subraya. Cabeza y cola. La rama o el junco. En aquel día los egipcios serán como mujeres porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Yahweh de los ejércitos que él levantará contra ellos. Y la tierra de Judá será de espanto a Egipto. Todo hombre que de ella se acordara temerá por causa del consejo que Yahweh de los ejércitos acordó sobre aquel. En aquel tiempo habrá cinco ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canán. Subrayen esto, por favor. Es profético y se va a cumplir. Eso es para el milenio. Recuerda que el libro de Isaías es uno de los libros más grandes. Pero a veces está profetizando de la venida del Mashiach, Yahshua, aleluya. Está profetizando de guerras que ya sucedieron hace años, cientos de años o miles de años. Está profetizando de lo que sucederá en esta época y también en el milenio. Es muy importante el 18. En aquel tiempo habrá cinco ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canán y que juren por Yahweh de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Heretz. En aquel tiempo habrá altar para Yahweh en medio de la tierra de Egipto y monumento a Yahweh junto a su frontera. Esto es para el milenio. Zacarías 14. No vamos para allá. Ahora, ¿tienes una pastilla, Semeí? Porque con tanto hablar. No peco por esto, para lubricarme la garganta. ¿De acuerdo? Sí, entonces 18 y 19 es para qué? Época. Para el milenio. Perdóneme, no es irreverencia ni nada. Es que en estos días, bendito, ya ha habido mucho trabajo. Toda gaba, abacadus, tú sabes que no soy, no soy grosero al hacer esto. Es para poder ministrar mejor tu bendita palabra. Amen, be amen. Ahora, en Zacarías 14 dice que aquel que no suba a adorar a Yahweh de los ejércitos le vendrá una plaga. ¿Sí? Entonces ahorita voy a explicar el 18, el 19 despuésito. Pero de que va a haber monumento a Yahweh, va a haber monumento a Yahweh en Egipto. ¿Sí? 18, 19, ponle ahí, si no se te va a olvidar. Milenio. Y será por señal y por testimonio a Yahweh de los ejércitos en la tierra de Egipto. Porque clamarán a Yahweh a causa de sus opresores. Y él les enviará salvador y príncipe que los libre. Y Yahweh será conocido de Egipto. Y los de Egipto conocerán a Yahweh en aquel día. Y harán sacrificios y oblación. Y harán votos a Yahweh. Sacarías 14. Y los cumplirán. Todo el mundo adorará a Yahweh. Ahora el mundo no quiere nada con el eterno. Pero querrán aquellos que sobrevivan a la tribulación y a la ira. Y herirá Yahweh a Egipto. Herirá y sanará. Y se convertirán a Yahweh. Fíjate, subraya. Y se convertirán a Yahweh. Y le será clemente y lo sanará. Porque es su creación. Aunque no sean Israel. Es su creación. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria. Y Asirios entrarán en Egipto. Y Egipcios en Asiria. Y los Egipcios servirán con los Asirios a Yahweh. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto. Y con Asiria. Para bendición en medio de la tierra. Porque Yahweh de los ejércitos los bendecirá. Diciendo, bendito el pueblo mío. Egipto. Fíjate muy bien. Y el Asirio. Obra de mis manos. E Israel, mi heredad. O sea, sus hijos. Amén. Aleluya. Ahora. Por ahora en tus apuntes. Pon Isaías 19. Yo no sé cómo te emociones tú. Yo le pongo súper profético. Sí. Es un decir, vamos. O muy profético. Aleluya. Ahora. Vamos a entender mejor. Vamos a Ezequiel 29. Es que hay amados ajín mesiánicos que pertenecen al Eterno. Desde luego. Y a Shoaq Mashiach. Y a esta congregación. Gozú y Paz. Y viven en varios países. Por ejemplo, a veces suena el teléfono y contesto. Roy, usted no me conoce. Porque soy un ejemplo. Pedro Ortiz. Sí, Pedro. ¿De dónde me hablas? De Egipto. Aleluya. Aleluya. Así está. Así es. Si lo crees o men. Y si no lo crees o men. De todas maneras. Entonces, hay hermanos. Por eso les digo que hay que tener la información de primera mano. De hermanos que están viendo las cosas allá. O hermanos que inclusive están en Israel. O en Estados Unidos. Muy cerca de donde van a estar los problemas pronto. Vamos a Ezequiel 29. Ezequiel 29. Ahorita voy a ministrar sobre lo que subrayaste. ¿De acuerdo? Ezequiel 29. Verso 9 y 10. Y es que así pasa. Nuestro amado, por ejemplo, Ag Pedro. Está. ¿De dónde eres? ¿En dónde naciste? En Nicaragua. ¿Y qué tiempo haces viviendo allá? 15 años. Es increíble. Es la casa de Israel por todos lados. Ezequiel 29. Les dije Ezequiel 29. Verso 9. Y la tierra de Egipto será asolada y desierta. Y sabrán que yo soy Yahweh por cuanto dijo. El Nilo es mío y yo lo hice. ¿Tú crees? El Eterno se ríe de esto. ¿Cómo que el faraón o el presidente actual diga? Yo hice el Nilo. Por tanto, he aquí el 10. Yo estoy contra ti y contra tus ríos. Y pondré la tierra de Egipto en desolación. En la soledad del desierto. Desde Migdol hasta Sébene. Hasta el límite de Etiopía. Por eso dije que pusieran los nombres. Etiopía. Anota por favor aquí. Alto Egipto. Anota ahí. Ahorita yo voy a ministrar. Bueno. Ahora. Vamos otra vez a Isaías 19. Vamos para allá. Amado Sahín. Isaías. Entonces Israel. Su heredad. Somos su heredad. Los demás son creación del Eterno. Y aún así. Él los bendecirá. Él los perdonará. Porque se van a arrepentir algunos. No todos. Isaías 19. Especialmente el verso 5 al 8. Para que tú lo anotes también. Especialmente tú me ayudes a ministrar a otras personas. Isaías 19. Tienen. El 5. Y las aguas del mar faltarán. Y el río se agotará y secará. A ver todos. Amén. Y se alejarán los ríos. Se agotarán y secarán las corrientes de los fosos. La caña y el carrizo serán cortados. La padre. La padre. Perdón. La pradera de junto al río. De junto a la riva del río. Y toda cementera del río. Se secarán. Se perderán. Y no serán más. Y eso nunca ha sucedido. Pero ya empezó a suceder. Los pescadores también se entristecerán. Harán duelo todos los que echan anzuelo en el río. Y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas. Todos el 8. Amén. Los pescadores también se entristecerán. Harán duelo todos los que echan anzuelo en el río. Y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas. Ahora vamos a Apocalipsis. Vamos a Gisgalot. Vamos para allá, amados a Him. Bendito es el abacadús. Vamos a Apocalipsis. En el capítulo 6. Y en el verso 6. Y es que esto va de acuerdo a que se seque el Nilo. Y que ya se secó prácticamente el Eufrates. ¿Sí tienen Apocalipsis 6? ¿Seis, amados? Y oye una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía. Dos libras de trigo, subraya, por un denario. Y seis libras de cebada, por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Se está refiriendo a la vid, se está refiriendo al petróleo. Entonces, muchos países de esa zona son petroleros. Entonces, a ver. Yo explicaba en un inicio que al faltar el agua tiene que venir, lógico, eso se llama sequía. Grandes temperaturas, sensación térmica terrible. Casi el infierno, ¿no? Y al haber escasez y no hay, al haber trigo, no hay pan. Y entonces, eso es hambruna. Entonces, anoten por favor en sus apuntes Apocalipsis 6, verso 6. Y tiene que ver esto con que se seca el Eufrates. Y, en mi opinión, ya quedó también grabado, pero digo en mi opinión, porque es un río gigantesco el Nilo. Si se seca, tiene que venir una super hambruna toda África. O gran parte de África. Pero es que Egipto exporta mucho trigo a otros países africanos. Y entonces, África, pues a África le viene una hambruna como nunca. Ahora vamos, por favor, amados ajín, a Ezequiel 38. Bendito es el Abacados. Ezequiel 38, verso 13. Bueno, entonces vamos a empalmar que se seca el Nilo y vamos a empalmar que se seca el Éufrates. El Éufrates prácticamente ya está seco. El Nilo se secará en los próximos meses. Y, o tal vez un año, año y medio, pero ya no más. Se tiene que secar. Voy a explicar ahora, entonces, Ezequiel 38, verso 13. A ver todos, el 13. Ahora, para que tú le puedas entender mejor, yo te recomiendo ir al canal de YouTube Shalom 132 y buscar ahí, en este mismo canal, buscar Libro de Ezequiel. Y ahí está explicado ya todo. Porque si tú ves el verso 1 del 38, dice, Vino a mi palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog. Príncipe soberano de Mesec y Tubal y profetiza contra él. Y eso ya está explicado. Entonces, a ver, Ezequiel 38, verso 13. Estamos hablando de la batalla de Gog y Magog. Ahora, vamos a Apocalipsis. Vamos, ahora ya no vamos a Apocalipsis 6.6. Que por lógica tiene que venir hambruna, pero yo lo estoy cuadrando de que se seca el Nilo y es Apocalipsis 6.6. Y esa es tribulación, ¿sí? La hambruna, ¿de acuerdo? Porque el trigo se va a encarecer y no va a haber para pan. Esto va, ya empezó allá, ya empezó allá. Ahora, bueno, les voy a decir una cosa. No ha empezado, últimamente está reciendo, pero por eso, y después platicaremos cómo los Illuminati planean todo para mal, lógico. Y a Shukam Asher les reprenda. Porque siempre ha habido hambruna en África. Pero ahora se está acelerando eso. Y después platicaremos del Ébola, que es una vacilada. Pero bueno, vamos para Apocalipsis, decía yo, 16. Vamos para allá, 16, verso 12. Entonces tú con tus propios ojos estás viendo las citas y vamos a ver las fotografías vía satélite. Y vas a ver cómo estamos ya en esta profecía. No necesitamos que llegue la tribulación, ya estamos en la tribulación. Ahora, que el Eterno tenga regamín de nosotros y México siga disfrutando de muchas cosas. Homén. Pero México está en la mira del Eterno también. Bodas gay y cuanta cosa mala se hace. Apocalipsis, 16, verso 12. ¿Lo tienen? El sexto malaj derramó su copa. Entonces ya es la ira sobre el gran río Éufrates. Y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Ahora, fíjense muy bien. Estamos hablando de la ira. Y estamos apenas en los sellos. Pero a esta cita de que se seque el río Éufrates, ya está. Atención, voy a explicar algo que es muy importante. Los pensamientos del Eterno no son los nuestros, dice Isaías, ¿verdad? El Roja Codes le inspiró. Entonces, el tiempo, como lo conocemos nosotros de horas y de días, el Eterno no se basa a eso, porque él no tiene tiempo. No sé si me di a entender. Ya hemos explicado mucho esto, que en esta tercera dimensión nos ocupan el profundo, el largo y el ancho. Somos tridimensionales. Pero el Eterno no habita en esta dimensión. Esta mesa tiene un límite, pero el Eterno no. Nuestra vida tiene un límite. Nuestra estatura tiene un límite, pero el Eterno no tiene límite. Entonces, atención, ¿qué es lo que pasa? ¿Acaso estamos en la ira? Porque ya se está secando el Éufrates. No, todavía no estamos en la ira. Para la batalla de Gog y Magog falta todavía. Un poquito, pero falta. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Acaso el ángel ya derramó su copa? Ahora pensemos. Si el Eterno no, el Eterno no habita, por así decirlo, en templos hechos por manos humanas. Voy a decir algo muy fuerte. El Eterno no habita en esta dimensión. En la cuarta dimensión, y más allá todavía, aunque parezca esto locura y no escábala, el ángel ya derramó la copa. Y tú dirás, ¿pero cómo? Si apenas se va a desatar el sexto sello. Recuerda que el Eterno no está en esta dimensión. Si ustedes quieren subirse a cachetearme o lanzarme de piedras, lo pueden hacer. Pero ¿cómo encajar esta cita y las fotografías que vamos a mostrar de que prácticamente el río Éufrates ya se secó? ¿Qué es lo que pasa? Voy a poner un ejemplo. Es como la luz, y la luz es Yahshua, pero es como la luz, tiene que tardar, aunque llega más rápido que el sonido, pero tarda un tiempo en llegar a X lugar. No sé si me doy a entender. Sí. Entonces, ¿por qué prácticamente ya está seco el río Éufrates? Si todavía ni siquiera se desata el sexto sello, que lo esperamos para esta luna roja, la cuarta. ¿Qué es lo que sucede? Por favor, pensemos así, pensemos más allá, más allá, amados Sahín. El Eterno está airado. No es que el ángel, por favor, pónganme atención, no es que el ángel haya lanzado la copa y entonces, o lanzó la copa, derramó la copa, entonces como tarda en llegar a la tierra, por eso sucede todo esto. No sé si me estoy dando a entender. No, creo que no me estoy dando a entender. No es que el ángel ya derramó la copa y tarda en llegar a la tierra. No, es que la cosa es espiritual. ¿Por qué ya se secó prácticamente el Éufrates? Hay gente que ya pasa caminando. ¿Cómo? Si apenas vamos en los sellos. Recuerden esto. Uno, los sellos y las trompetas y las copas están entrelazados. ¿Están qué? El sexto sello va desde que se desate el sello, perdón, sexto sello, hasta la ira. Porque cuando veamos el sexto sello dentro de ocho días, toda isla va a ser removida. Y eso no va a suceder pronto, o sea, va a suceder pronto en cuanto que falten dos años. Cuando mucho, tres. Pero se desata el sello y no es que tarde un día, sino meses. No sé si me doy a entender. Para que se entienda, la orden de Yahweh para el Malaj, para que se derrame esta copa de la que estamos hablando y hablaremos más profundidades después. Pero ya está en Apocalipsis resumido. Para que actúe y esté el río como está, quiere decir que ya fue derramada. Porque el Eterno hace las cosas antes y Él sabe antes de que sucedan. No le podemos, a ver, para los hermanitos que como que encasillan a Elohim o los nuevecitos, encasillan a Dios, a Elohim, Él nada más puede hacer esto. No, para Él no hay tiempo. No sé si me estoy dando a entender. Esto parece locura, pero no lo es. ¿Sí se entiende? Si supiéramos en qué momento estaríamos viviendo, estaríamos todo el tiempo de rodillas. Lo estamos en lo espiritual. Pero para aquellos que no se han arrepentido, hagan Teshuvá rápido. Estamos en los 40 días de Teshuvá. ¿Qué te quiero dar a entender con esto? ¿Acaso el ángel ya derramó su copa? En lo espiritual, yo diría sí. Sí. Las cosas van a suceder después. Pero esto ya está sucediendo. No sé si me doy a entender. A ver, por ejemplo, mira. Ocho. El verso ocho. El cuarto, Malak derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Para el Eterno no hay tiempo. Van entrelazados. Hay cáncer y quemaduras serias por el sol. Ahora ya. Ahora. Pero una quemazón como tal, así para que todo el mundo esté, no. Sin embargo, en Chile, según nos palificaba nuestro amado Roe Eduardo, los campesinos tienen que estar ya con un traje tipo astronauta porque quema el sol. Y ya está. No sé si me doy a entender. A ver. Si yo tiro esta agua aquí, pues va a tardar unos milésimas de segundo en llegar a la mesa. Pero eso es en lo físico, en lo espiritual. Las órdenes del Eterno son otra cosa. Desde antes que tú nacieras y de que yo naciera, Él sabía quién iba a ser salvo y quién no. El hecho de saber los resultados, porque Él lo sabe todo, por eso estudia en el disco Libre Albedrío. El hecho de saber los resultados no quiere decir que Él intervenga directamente para hacerlo, porque la persona tiene Libre Albedrío. Entonces, a ver, Apocalipsis 16, 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Ófrates y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, Yahshua Mishel la reprenda, y de la beza y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. Ahora, el hecho de querer combatir contra Israel viene desde ya, pero se está acelerando ahora con este pacto que hicieron con Irán, que es como decirle al diablo, y a su comisión la reprenda, ataca y mata a todos los judíos. Nosotros bendecimos a la amada casa de Judá. Que yo no esté de acuerdo con la cábala y todo ese esoterismo, eso es otra cosa. Nosotros bendecimos a la casa de Judá. Y por eso hablo, porque sí hay Yehudín que dejan su cábala y sus tradiciones. Ahora, hay una presa muy grande que se llama Asuán. Anótenlo, Asuán. Esa presa, Asuán, es gigantesca. Asuán. Otros la escriben como Asuán, con W, Asuán. Esa presa, Egipto le pidió ayuda a Rusia, fíjate a quién, a Rusia, para construir esa super presa. Es una presa gigantesca. Esta presa está a 900 kilómetros del Cairo. Anótenlo, les va a servir. Y después tú buscas un mapa, dices, ah, de esto habló entonces el roe. Si no, es que a lo mejor ya lo sabes. Entonces, la presa Asuán, que le caben billones de litros de agua, y esa es la que surta entonces para que el Nilo siga, ya no tiene la misma, o sea, ya no tiene la misma llenura para que se entienda. Ya no tiene la misma, la misma capacidad tiene, pero ya no tiene la misma llenura. Entonces, por así decirlo, la presa Asuán, aunque no se ha secado, por así decirlo, perdóname la redundancia, ya empezó a secarse, y se secará, según la Tanaj, Isaías 19. Ahora, por favor, mucha atención. Todo está preparado ya, todo está preparado ya. Aquel que no quiera ver las cosas es un ciego. Yo sé que tú sí quieres ver las cosas porque tienes el bajaco. No es el cambio climático, no es el fenómeno del niño, no es el fenómeno de la niña. Todo eso es, es consecuencia de los pecados del hombre, pero es Yahweh mismo valiéndose de todo eso, así como dije del Arman Harp y demás. Se está valiendo de sus benditos Malajim para que se cumplan todas las profecías. Es Yahweh mismo. La sensación térmica que se ha sentido en Irak o en la India, la sequía del río Eufrates, no es el cambio climático. Es Yahweh. Aquí está. No dice ahí, vendría un cambio climático, claro, lo hay, pero es Yahweh mismo con su diestra poderosa el que está haciendo todo esto, para juicio. Tú supiste que hubo un terremoto en Nepal, ¿sí? Sí. A ver, levante la mano, ¿cuántos supieron de ese terremoto? Murieron miles de personas. Ahora, anota esto, porque seguramente a lo mejor no lo sabes. Días antes del terremoto en Nepal, se sacrificaron doscientos mil animales a una diosa hindú. O sea, de ese lugar, pues. Doscientos mil animales a una diosa hindú. No voy a mencionar el nombre de la diosa ahorita, porque estoy en el altar. Y no, no quiero ahorita, no. Se sacrificaron mínimo cien mil cabras y derramaron toda la sangre ahí en el altar de esta diosa hindú y sacrificaron cinco mil búfalos a la diosa esta hindú. Y a los pocos días, pocos días, vino el terremoto en Nepal. Siempre hay una causa y consecuencia. Dicen proverbios, la maldición nunca vendrá sin causa. Provocaron al eterno. El mundo entero está provocando al eterno. Yo no sé si tú sepas, bueno, sí, probablemente sí, un dicho. Aquí en México lo decimos así. Por ejemplo, X, una reunión estuvo tan concurrida que no cabía ni un alfiler. ¿Sí has oído eso? El mundo está tan concurrido en pecado que ya no cabe un pecado más. La mayoría de la gente, la mayoría de la gente acude a las brujas. Para que les lean el tarot. Yo no te vengo a dar clases de eso. No, 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 no. Pero por favor, el mundo está loco. Cuando menos busca el tarot, buscan las limpias, busca al santero, busca al brujo y al hechicero. Eso lo vamos a ver mañana en la Parashah Shoptim. Y no se dan cuenta que cuando les van echando las cartas, les están no dando la adivinación del futuro. Les están echando una maldición. Voy a decir algo, pero por favor, no busquen nada. Esto yo lo sé desde hace ya, mucho tiempo. Pero ustedes no se pongan a investigar, porque, esto sí se lo suplico, que no se pongan a investigar, porque si no, entonces, mucha gente puede quedar atrapada y no queremos eso. Pero sí quiero mencionar esto. La Kabbalah o Kabbalah está muy, muy unida. Lógico, la Kabbalah piensa que el Eterno, oye, tú tienes el audio de Kabbalah y ¿por qué no a la Kabbalah más bien? La Kabbalah está unida al tarot y tú dirás, pero no es cierto, ¿cómo va a ser eso? Todo eso está unido. Por eso me ministraba yo sobre la Janunquilla. La Lamparilla Número 9, ya les ministré a qué Dios se refiere ahí, etcétera, etcétera. Por favor, todo eso no. Entonces, cuando a la persona le echan las cartas, no se da cuenta que hay una carta, la Número 9, y yo reprendo eso en el nombre de nuestro don Yahshua Hamashia, no busquen eso, no busquen eso. Y la Número 9 significa el ermitaño, pero es un demonio, Yahshua Hamashia la reprenda. Entonces, la mayoría de la gente, yo lo veo con mis pacientes, porque la mayoría de los pacientes son hollín, y entonces ellos no saben y va con la bruja a que le lea las cartas y cuando le suelta la carta Número 9, que por cierto el Número 9 es súper cabalístico, entonces le sueltan la carta del ermitaño y ya le están mandando una maldición, escucha, de muerte. Si lo quieres creer, créelo, y si no lo quieres creer, no lo crea. Mucha gente dice, no, no, Pablo dice, Shaul, que los ídolos nada son. Los ídolos nada son, exactamente. Un muñeco, ¿qué va a ser? Nada, no puede, dice el Salmo 115, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan, ¿sí? es el poder, la energía que se libera ahí, poderes demoníacos, para que, para que actúen todas esas potestades demoníacas, tiene que haber alguien que esté dispuesto a leer, en este caso, las cartas y otra persona que esté dispuesta a que le lean las cartas, desconfiando de un elojín tan bueno, tan bueno como es Yahweh. Entonces, a ver, le sueltan esa cartita, ¿no? La número nueve, entre tantas, y no saben que está hablando de ese demonio, que es un ermitaño, etcétera, etcétera, hay otras cosas que después les quiero platicar, pero ya le soltaron una maldición de enfermedad, de pobreza, de miseria, etcétera. Por eso, seguimos recalcando en esta congregación, Gozo y Paz, que es muy importante, lo primero, antes llega un congregante, romper maldiciones. Y hay que romper maldiciones hasta la cuarta generación, dice el Eterno, confesarán las iniquidades de sus padres, ¿está? Porque en Éxodo 20 está que la maldición llega hasta la cuarta generación. Entonces, a ver, enfermedades como el cáncer, etcétera, tantas cosas que ya hemos platicado, espíritus de muerte, como son los suicidios, los homicidios, los abortos, todo eso, crea una serie de desancredamientos, de demonios por todos lados, la gente no puede ver más allá de su nariz. Entonces, si tú no has hecho liberación, que estás aquí, o tú que nos ves, amado Aja, amada Jot, rompe hoy mismo con todo eso. Y hay dos audios, y no es pecado escucharlos en Shabbat, porque hablo de la Torah. Hasta la, aquí no nos basamos en mandamientos rabínicos, nos mandamos, nos gobernamos por Yahshua. Y romper maldiciones y rápido. El tarot como tal que tiene, bueno, después les hablo de otras cosas, pero lo que quiero decir es que algo tan simple, y si tú lo oyes en los audios de liberación, yo renuncio en el nombre de Yahshua Mashiach y rompo toda maldición por haber ido a que me leyeran las cartas por las hojas del té, el fondo del café, todo ritual indígena, consulta con curanderos, hechiceros. ¿Te acuerdas? Porque nada más hacerse leer las cartas o la persona que hace eso está llena de demonios y se activan cosas tremendas. El creador de la Biblia satánica y perdónenme que les hable de esto, pero es importante, decía ciertas cosas sobre el 9 y entonces por eso es muy importante no tomar en cuenta nada de eso, solamente Torah y por eso hay choque espiritual cuando una persona no guarda bien la santidad, no ha roto alguna maldición, sigue todavía con lujuria algo que se despertó a través de las malditas cartas, así hablo tal cual, hay choque porque una persona que no ha roto o no ha renunciado totalmente o su concupiscencia todavía la tiene encendida, va a haber choque espiritual amados después vamos a platicar más de eso, entonces a ver, sacrificaron esos 200 mil animales y viene el terremoto en Nepal y México ¿qué ha hecho? ¿no abortos en Distrito Federal? y se jactan las autoridades de que tantas mujercitas pudieron interrumpir su embarazo, no, asesinaron, esa es la palabra, ¿o no? a ver, vamos otra vez a Isaías 11, vamos para allá, bendito es Yahweh, temblemos ante el Eterno, el Eterno quiere que no hagamos nada de eso, nada, por eso cuando vienen varios amados que son nuevecitos y dicen, bueno, oiga, Roy, es que yo esto le digo, sí, sí, yo sé de lo que tú me estás hablando, por eso yo dije el miércoles algo importante para que acabó del Eterno dije esto, serían palabras sin sentido, o sea, si no hemos vivido algo, yo no viví eso, pues, cartas y aquí para allá, pero sé lo que es, sé cómo se maneja eso y el daño que hace, entonces uno previene a la gente de que ya no lo haga más y que renuncie y rompa toda maldición, Isaías 11, en Isaías 11 verso, verso 15, amén, bendito es el abacados, dice el verso 15, y secará Yahweh la lengua del mar de Egipto y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río y lo herirá en sus siete brazos y eso terminé en un inicio y hará que pasen por él con sandalias a ver todos por favor o meim ahora ahí te remite a la cita de Apocalipsis 16 eso ya se puede hacer ahora en el río Eufrates todavía no en el Nilo pero en breve será esto en breve en breve ahora habíamos leído Migdol Migdol ¿sí? ¿recuerdan esto? ¿sí? ¿o no lo recuerdan? vamos a Isaías 19 bueno vamos a ver primero Swan aquí está en Isaías 19 verso 11 ciertamente son necios los príncipes de Swan ¿sí? ¿sí? anota esto Swan fue la capital de Egipto no el no el Cairo no no fue la capital de Egipto en el año 250 a 1800 antes de nuestro Adon Yashua Mashiach del 250 a 1800 antes de nuestro Adon Yashua Mashiach Swan fue la capital de Egipto ahora aquí en el verso 13 dice no sé si lo tengan a la vista sí 19 19 13 se han desvanecido los príncipes de Swan se han engañado los príncipes de Memphis lo subrayaste ¿verdad? ponle tus apuntes fue la capital en el año 3200 antes de Yashua Hamashiach sí ahora vamos a ver la Torah vamos a números números 13 números 13 verso 22 vamos para allá rápido aleluya números 13 verso 22 sí lo tienen y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón y ahí estaban Animam Sesay y Talmay hijos de Anag Hebrón fue edificada siete años antes de Swan en Egipto ahí está Swan o Swan vamos al Salmo 78 vayan anotando las citas por favor Salmo 78 verso 12 es decir las órdenes del cielo por así decirlo ya fueron dadas para sellos trompetas y copas aleluya el tiempo de Elohim no es nuestro tiempo amados todo ya está listo por eso bien Kadoshim todo Salmo 78 verso 12 si lo tienen delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto en el campo de Swan a ver todos Amen ahora vamos a Isaías 9.15 vamos para allá amados a Him Isaías 9 verso 15 bueno está la profecía del nacimiento de nuestro don Yahshua Mashi en Isaías 9.6 y aquí se repite lo que ya habíamos leído dice el verso 13 9.13 pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba ni buscó a Yahweh de los ejércitos y Yahweh cortará de Israel cabeza y cola ¿recuerdas? rama y caña en un mismo día el anciano y venerable de rostro es la cabeza el profeta que enseña mentira es la cola a ver todos el 15 Amen ahora vamos por favor a Ezequiel 36 ya voy terminando ahorita vamos a ver el video 36 Ezequiel 36 vamos a Ezequiel 36 verso 3 al verso 8 amados a Jim 36 verso 3 ¿lo tienen a la vista? profetiza profetiza por tanto y di así ha dicho Yahweh de los ejércitos el Adón por cuanto os asolaron y os tragaron de todas partes para que fuese y ser heredad de las otras naciones y os ha hecho caer en boca de habladores y ser el oprobio de los pueblos por tanto montes de Israel oíd palabra de Yahweh el Adón así ha dicho Yahweh el Adón a los montes y a los collados a los arroyos y a los valles a las ruinas y asolamientos y a las ciudades desamparadas que fueron puestas por botín y escarne de las otras naciones alrededor por eso así ha dicho Yahweh el Adón he hablado por cierto en el fuego de mi celo contra los demás naciones y contra todo Edom recuerda ya hemos ministrado mucho de ello que se disputaron mi tierra es lo que están haciendo y queriendo hacer por heredad con alegría de todo corazón y con todo enconamiento de ánimo para que para que sus expulsados fuesen presa suya por tanto profetiza sobre la tierra de Israel y di a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles así ha dicho Yahweh el Adón y aquí en mi celo y en mi furor he hablado por cuanto habéis llevado el oprobio de las naciones por lo cual así ha dicho Yahweh el Adón yo he alzado mi mano he jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su afrenta y eso es lo que va a pasar con Irak y con Egipto mas vosotros oh montes de Israel daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel porque cerca están para venir que gozo no le entendiste nada tú te vas a Israel si quieres tú te vas a Israel fíjense muy bien de que estamos hablando miren es que no no le entendieron tal vez por eso no sentiste el fuego del Bajaco entonces vendrá juicio sobre Irak sobre Egipto sobre Irán sobre todos ellos e Israel estará listo gracias a Yahshua Hamashiach por su inmensa rajamín para recibirnos exaltemos a la vaca 2 aleluya ahora pongan atención mucha atención pongan atención por favor les voy a explicar así mejor a ver Isaías 19 vamos para allá donde empezamos Isaías 19 hubo un asirio de nombre Azar Edón Anótenlo hubo un asirio en sus apuntes Azar Edón él conquistó Egipto en el año 671 antes de Yahshua eso ya lo estudiamos eso ya lo estudiamos porque muchos dirían no pero eso sucedió en esa época fue cuando el asirio llegó etcétera etcétera y conquistó Egipto ¿cuántos años antes? 671 antes de Yahshua el asirio Azar Edón él llegó pero entiéndame amada que y la local y mundial Isaías 19 es del verso 1 al verso 5 del verso 1 al verso 4 por así decirlo está hablando de esa invasión de Azar Edón pero del verso 5 en adelante es para estos días he dicho he dicho que a veces Isaías está hablando de antes de nuestro Adón Yahshua Mashiach está hablando de Mashiach Yahshua está hablando de la tribulación está hablando del milenio ¿sí? entonces del 1 al 4 es la invasión de Azar Edón ¿de acuerdo? ¿sí? además se dieron ellos mismos entre sí pero del verso 5 en adelante en adelante digamos hasta el verso 16 es esta época es esta ponle así no sé Isaías 19 1 al 4 Azar Edón el Asirio que conquistó Egipto 671 antes de Nostradón Yahshua Mashiach del verso 5 en adelante es hoy 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 porque si tú a ver aquí acabamos de leer que Israel controlará a Egipto pongan atención Isaías 19 verso 18 en aquel tiempo habrá cinco ciudades en la tierra de Egipto que haguen la lengua de Canán ahora esto es una profecía a ver entendamos la lengua de Canán es 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 que si no bendito es el abacado que el roja acorde nos vaya guiando hablarán la lengua de Canán es que nosotros no somos como nosotros cananeos hasta en una película está que lengua hablan hebreo a ver para que se entienda porque creo que aquí el único loco soy yo aleluya en aquel tiempo los egipcios aprenderán la lengua hebrea porque tienen que adorar a Yahweh y tenemos que adorar a Yahweh nosotros sobre todo Israel en lengua hebrea verso 18 en aquel tiempo habrá cinco ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canán se está refiriendo en sí proféticamente que hablarán hebreo si me doy a entender si me doy a entender Israel aquí lo tienes tú controlará a Egipto rendirán culto a Yahweh Sebaot Zacarías 14 el que no suba a adorar a Yahweh será exterminado ahora se le entendió este video repítanlo 10 veces y el audio 50 mil veces aleluya este tema es muy importante amados ajín si no le entendemos toda gaba entonces fue tiempo perdido pero yo creo que no fue tiempo perdido ellos hablarán la lengua de Canán bendito es el abacados está hablando no el cananeo sino el hebreo aleluya por favor quiero que entiendan bien este tema si no entonces el sexto sello va a estar más difícil porque entonces ahora lo que sí quiero que quede claro no soy un hereje no 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 como que ya se abrió como que ya el ángel derramó su copa ya está seco el río Éufrates el río Nilo se está secando y se va a secar más rápido después entonces ya está cerca ya está no es el tiempo de nosotros no están están intercalados los sellos las trompetas los shofarot y las copas están intercalados el tiempo nuestro no no es como el tiempo de Elohim hermanos no sé si me estoy dando a entender estamos más cerca de lo que pensamos por eso más santidad vamos a presentar este video y que el eterno nos ilustre a ver aleluya bueno aquí está el mundo creado por Elohim y nos vamos a la zona de África aquí está Egipto ahora el río Nilo ahí está el río Nilo ahí está esto no es invento nuestro está sacado vía satélite ahí está bendito es el Abacadús el mar Mediterráneo hacia arriba está Israel todo el río Nilo ahora pongan atención Aswan ahí está la presa es una presa gigantesca que hace que siga fluyendo el agua la van captando la van captando la van captando aquí está Aswan pero la presa ya no está a la capacidad de lo que se supone debe estar y hacia hacia abajo hacia abajo llega el agua la almacenan en Aswan y sigue hacia arriba por así decirlo esta es la presa es gigantesca y los rusos ayudaron a construirla es una presa gigantesca se ve vía satélite es una de las presas más grandes y no es que la más grande del mundo pero aún así la soberbia de Egipto hacia el suelo por interponerse con Israel bendito es el Abacadús y habíamos visto que cruza diez naciones de África ¿de acuerdo? sí bendito es el Abacadús pero prácticamente ya se está secando ahora vamos al Éufrates río Éufrates Irak Mesopotamia lo que fue Babilonia y el río Éufrates nace en Turquía y llega hasta Irak pero el río Éufrates actualmente como dice aquí su caudal ha disminuido gravemente miren antes llegaba todo esto miren ya estás que el ángel no ha derramado la copa y lo que vimos ahí para el río Nilo ya se puede cumplir con el río Éufrates amados Sahín por eso los amados Sahín que se encuentran allá ya empezaron a salir porque ya ven que viene algo fuerte también allá en cuanto a escasez de alimentos terrible 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 son riachuelos secos la tierra cuarteada y podrán pasar en sandalias esa profecía es para el río Nilo pero ya se puede hacer en ciertas áreas del río Éufrates Jacob ahora antes y después miren que grosura tenía el río ahora angostito pero como vimos prácticamente Éufrates prácticamente ya se secó los ángeles los malajín están actuando también están actuando los demonios ya se les reprenda por eso tú te tienes que guardar y yo en santidad extrema en kedushá extrema hacerte shuvá y rompimiento de maldiciones de todo tipo bendito es el Abba Kadosh vamos a prender las luces amados Sahín a ver quiero que que repitan la lectura en este Shabbat los que todos todos los que anotaron repitan las lecturas mañana ya cuando están comiendo etcétera repítanlo para que le entiendan mejor sí sí porque yo esperaba un grito de júbilo y ni siquiera dijo alguien o men es que el eterno está preparando todo eso y y nos vamos a Israel vamos a ponernos de pie bendito es el Abba Kadosh este es estamos viviendo momentos proféticos amados Sahín y si me quieren tomar a loco bueno no hay ningún problema pero porque estar ya seco el río es prácticamente ahora se va a secar totalmente bueno entonces esperemos lo peor pero para nosotros lo mejor viene Yahshua Abba Kadosh hemos aprendido más de tu bendita Torah ayúdanos a entender tu bendita Torah Abba ayúdanos a entender las profecías y que estamos viviendo en los últimos segundos Abba todo agaba porque nos diste la oportunidad de hacerte Shuvah a tiempo de arrepentimiento ahora ayúdanos por favor a aprender más de tu bendita Torah a interpretar tu bendita Tanaj en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach nos comprometemos a guardarnos en una Kedushah en una santidad extrema por todo lo que ha de venir pero no solamente por eso sino porque te amamos y te tememos tú eres nuestro Rey no tenemos otro Rey más que tú bendito Yahweh quien es Yahshua Mashiach Amén Be-O-Mén be-O-Mén Gracias por ver el video.